¿Qué es la Cámara de Comercio de Cúcuta? A través de la línea Norte de Santander Responde, estos recursos los utilizamos para mantener nuestra nómina dado que más que una afectación directa a nuestra empresa ha sido indirectamente pues nuestros clientes de los diferentes sectores económicos, industrial, comercial y de servicios si han sido muy afectados por todo este tema. Tenemos por ejemplo el gremio de transportes, el gremio hotelero, algunas personas y clientes en el tema de turismo. Entonces nosotros hemos tratado de seguirlos acompañando en estos tiempos difíciles pues las obligaciones fiscales, contables, laborales no paran. Entonces estos recursos los hemos utilizado para mantener nuestra nómina y poder pues ayudar a nuestros clientes. La invitación a que los empresarios se sumen a esto, que busquen los recursos de boncores, en realidad es un beneficio grande para las empresas pues dar un periodo de gracia, unas tasas muy accesibles. ¡Suscríbete!